de la mañana. Lunes diecinueve de octubre año dos mil veinte el gobierno de la mañana frecuencias compartidas de la Z ciento uno Julieta Tejada. Gracias señor director los buenos días de nuevo para usted don Álvaro Alvelo y para mis compañeros de cabina y para el país. El plazo para postularse a miembro y presidente de la cámara de cuenta vence el próximo viernes veintitrés. Llama la atención que hasta el momento solo quince personas se han inscrito, un número digamos que muy bajo, muy poca personas se han entusiasmado a participar a pesar de que bueno los requisitos no es que son tampoco muy exigentes o fuera de lo que normalmente se estila, sí, cualquier persona que sea dominicano o dominicana, que tenga más de treinta años de edad, que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que tenga la solvencia moral y ética y que pueda acreditar títulos universitarios en diferentes áreas del saber como la contabilidad, las finanzas, la economía, el derecho, entre otros, pues puede perfectamente aspirar, postularse y depositar su currículum en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, para el próximo miércoles veintiuno, es decir, pasado mañana, dos días antes de que venza el plazo para aquellos que le interesen formar parte de la Cámara de Cuenta, depositen sus expedientes, el Senado tendrá que conocer la solicitud que hizo el bloque de senadores del PRM para que el actual presidente, junto a los demás miembros de la Cámara de Cuentas, pues sean interpelados con relación a la demora de ese órgano en entregar las auditorías forenses que realizó a unas diecisiete obras construidas por la empresa Odebrecht. Ojalá que en estos días que faltan, hoy es lunes, ojalá que de aquí al viernes, pues más personas se interesen en participar y depositen sus expedientes. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que haya una buena participación, es importante que la Cámara de Diputados, pues pueda hacer una buena escogitación, pero esto si no hay suficiente participantes, si no hay de dónde, no hay una amplia variedad de perfiles, de personas, de hombres y mujeres con experiencias, con las competencias y las condiciones éticas y morales, pero sobre todo con la actitud y las actitudes que se requieren para dirigir este importantísimo órgano de control, que además tiene rango constitucional, pues entonces la Cámara de Diputados se le va a hacer muy difícil poder hacer una buena selección. Estamos hablando de una institución, la Cámara de Cuentas, que por el mandato constitucional, pues que le otorga la propia constitución, valga la redundancia, es una institución de primer orden, de primer orden en el país, porque es el órgano superior externo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que no está por debajo de las demás poderes del Estado, por ejemplo, no está por debajo del poder ejecutivo. Entonces, ese es un órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio público. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, que este órgano, pues es el que tiene que llevar un control sobre estos recursos públicos, los bienes, de los procesos administrativos que se llevan a través de las diferentes instituciones que realizan los diferentes funcionarios, y del patrimonio público como una manera de velar por el mismo, ¿verdad? De que este patrimonio no sea sustraído y que se haya hecho, haga un mal uso del mismo. Entonces, este, la Cámara de Cuenta es la máxima autoridad en en esos aspectos tan relevantes para el país. La, por lo que, eh, a esa Cámara de Cuenta, a ese órgano constitucional, pues deben ir personas íntegras, de una trayectoria incuestionables, personas que que tengan una clara conciencia de su gran responsabilidad. Entonces, por eso preocupa un poco, ¿verdad? Que tan pocas personas, pues, se hayan presentado, se hayan interesado en participar, y esta situación que se ha generado, obviamente, en torno a la Cámara de Cuenta, necesariamente que ha influido, me refiero, pues, a a la situación a la que ha estado expuesta, o ha estado expuesto el presidente de la Cámara de Diputados, a la, a los cuestionamientos que, a que ha sido sometido, y entonces todo esto, pues, definitivamente, y los, lo, la cantidad de personas que han mostrado interés hasta el momento, pues, demuestran, nos dejan, nos dan la razón en el sentido de que, eh, ha influido estos cuestionamientos, eh, esta, eh, este anuncio de posible interpelación, pues, realmente ha desmotivado, ha desmotivado a personas que, con trayectoria, porque definitivamente que una persona que tenga, que tenga una trayectoria moral y ética en el país, que se haya, eh, desempeñado en sus funciones de manera ética, pues, eh, no quiere exponerse a que lo estén bailoteando, a que lo irrespeten, o que lo desacrediten. Eh, la situación que se está dando es lamentable porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que los mejores hombres y mujeres del país cada vez menos participarán en procesos como este que se avecina en la Cámara de Cuentas, como el que se avecina en la Junta Central Electoral, y en sentido general de participar en el Estado. Entonces, ¿quién pierde? Bueno, pues, pierden nuestras instituciones que terminan siendo dirigidas muchas veces por los menos malos, cuando deberían estar siendo dirigidas por los mejores. Pierde la población de tener funcionarios idóneos que van a representar los mejores intereses de la patria, pierde también el país, pierde la institucionalidad, y se acrecienta cada vez más la falta de credibilidad que se tiene en torno a nuestras instituciones. En la medida en que instituciones como la Cámara de Cuentas, como la Junta Central Electoral, en la medida en que instituciones como las altas cortes, sus principales representantes, sean personas con nivel, con estatura, para llevar su investidura con dignidad y autoridad, pues salen siendo fortalecidas. Y este fortalecimiento coayuva en la necesaria credibilidad que necesitan nuestras instituciones del Estado. Cuando el presidente de la República hace señalamientos que hizo sobre un órgano extra poder, como es la Cámara de Cuentas, se socava la credibilidad y definitivamente que ningún ciudadano prestante, honesto, detalante, con trayectoria profesional y social, que es, que es a lo que se aspira que sean las características, las condiciones a la que se aspira que tengan nuestros representantes, se va a exponer para mañana ser vilipendiado, denigrado moralmente y socialmente. Es decir, que es importante, es importante que en estos procesos participen lo mejor de lo mejor y por eso es que es tan importante preservar, preservar las instituciones, preservar la credibilidad de las instituciones. Por eso es que es tan importante respetar también los roles de las instituciones, sobre todo las instituciones que están debidamente establecidas en la Constitución, que la Constitución de la República establece cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones. La Cámara de Cuentas es una de las instituciones más importantes que tiene la República Dominicana, que tiene la democracia del país, que tiene que ver con los temas tan importantes como preservar, cuidar, controlar, que el erario público sea bien manejado, no sea sustraído por manos poco honestas, dolosas, por personas que no tienen, que van al Estado, lamentablemente, a servirse del Estado y no a servir al Estado, como debe de ser, que van pensando en todos los beneficios que tiene ser un funcionario público, y que lo menos que tienen es el concepto de que cuando están en el Estado, sirviendo desde el Estado, lo que son es servidores públicos, porque eso son lo que son realmente las personas que están en las instituciones públicas, ya sean esta elegida por el pueblo, ya sean esta funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, son servidores públicos, pero lamentablemente ese no es el concepto que en la mayoría de los que están en esas posiciones, pues prevalece, entiende que son funcionarios públicos con privilegios especiales, únicos, por ser funcionario público, y es todo lo contrario, por eso es importante que desde el Poder Ejecutivo también se envíen mensajes que vayan a fortalecer las instituciones del Estado, no solamente las instituciones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, porque al final de cuentas, el Presidente de la República es el jefe del Estado Dominicano. Dominicano. ¡Lleva a Tarocundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!